Una imagen muy conmovedora ha circulado este fin de semana por redes sociales, donde se logra apreciar como un perro no se despegaba del ataúd de quien pudiese ser su amo. En esta fotografía se puede apreciar un vínculo muy real, siendo esta la última foto juntos. Sully junto al ataúd de quien fue presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, local Sully forma parte de la organización VetDombs, la cual presta sus servicios a veteranos de Estados Unidos y es por esto que acompañó a George H. W. Bush en sus últimos meses de vida luego de que su esposa, Bárbara, falleciera, misión cumplida, fue el título con el que se posteó esta fotografía por el portavoz de Bush, su hijo, e incluso en el mismo Instagram de Sully. Bush padeció Parkinson en los últimos años y su perrito lo ayudaba en el día a día. De acuerdo a la publicación de Bush, hijo, decidieron que Sully debía ayudar a otras personas por lo que volverá al centro médico nacional Walter Reed, pero antes de esto le dará el último adiós a quien fuese su dueño. Tres días de funeral El Féretro con los restos mortales del expresidente George H. W. Bush, 1989 a 1993, partió hoy desde el aeropuerto militar de Ellington Field en Houston, Texas, a bordo del avión presidencial, conocido como Air Force One, con destino a la capital del país para que el público pueda rendirle tributo. En Washington, el cuerpo del expresidente número 41 de los Estados Unidos será expuesto bajo la cúpula del Capitolio, y permanecerá accesible para permitir que los ciudadanos ofrezcan sus respetos y sus condolencias. La capilla ardiente abrirá sus puertas al público desde las local desde este lunes 12 y 30 de la noche GMT del martes, y las cerrará el miércoles a las 7,00 de la mañana, 12,00 GMT, puesto que ese mismo día tendrá lugar la ceremonia oficial del funeral de Estado. ¡Suscríbete al canal!